Las comunidades de los municipios de Toluviejo, Colosó y San Onofre nuevamente protestaron debido a la falta de energía eléctrica en el circuito Chinulito. La falta de energía desencadenó una protesta por parte de los habitantes de Cañito, Toluviejo, que durante varias horas bloquearon la transversal del Caribe impidiendo el tránsito de vehículos. También se conoció que recientemente se originó un bloqueo en la altura de Pueblito, con regimiento de San Onofre, vía hacia la ciudad de Cartagena. Sophie Santí, gerente de Electricaribe en Sucre, informó que debido a los vientos huracanados que se han registrado en los últimos días, se presentó la falla eléctrica en esa zona. Por su parte, las autoridades de la policía recomendaron a los viajeros que se desplazan por la transversal del Caribe hacia la ciudad de Cartagena informarse a través de las líneas gratuitas del Ministerio de Transporte y la Policía Nacional sobre el estado de la vía ante la posibilidad de que puedan presentarse nuevamente bloqueos. Telenoticias para estar bien informado.